El ministro de defensa, Luis Petri, desplazó al brigadier Fernando Luis Mengo por el uso indebido de aeronaves de esa institución. También recae sobre él una denuncia por acoso y por abuso, lo que terminó de sellar su destino político dentro del área. Mengo es cordobés, tiene 59 años, es padre de dos hijos y había asumido su cargo como jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina en enero de este año. Y según se pudo averiguar, las denuncias internas contra él y sus viajes a Paraná datan de hace muchos meses. El jefe militar habría utilizado aeronaves para viajar hasta la capital de Entre Ríos y para visitar a una, entre comillas, a una novia. Pero desde el edificio Libertador también agregaron que habría utilizado las unidades de la fuerza como remis para trasladar a familiares desde esa provincia hasta el sector militar del Aeroparque Metropolitano. El relevo del militar fue comunicado a través de las redes sociales por el ministro de Defensa, Luis Petri. ¿Qué dijo? Esta decisión responde a hechos que ponen de manifiesto el uso indebido de aeronaves de la institución con fines particulares, lo que implica una grave violación de la normativa que rige el manejo de los bienes públicos y de las responsabilidades inherentes a su cargo. Y finalizó, en este gobierno y bajo la gestión del presidente Javier Milei, no hay ni habrá tolerancia para el abuso de poder, la corrupción ni las conductas que mansillen la integridad de las personas o la confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones.